El Caporreo Cuando uno piensa y digo tú, tú vas a quererme correr Porque el león tiene hambre, oye que quiere comer, te quiere comer No me huye, huye que viene el león, pero tanto que viene avanzando por el detallejo No me huye, huye que viene el león, pero tanto que viene el león, pero tanto que viene el león No me huye, huye que viene el león, pero tanto 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 que viene avanzando por el detallejo No me huye, huye que viene el león, pero tanto 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 Uy, uye, 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 uye. El capo leó, el terrorífico, de la gente que hayan El terrorífico, el capo leó, el terrorífico, de la gente que hayan El terrorífico